... ... Los que residen cerca o en esa misma ciudad de Lugano y también los espectadores locales, por eso se quedó con el escudo. Esto ya con verlo a Lautaro y a Lukaku... Bueno, aquí está el Inter, esta es la foto, anoten porque hay nuevos nombres... ...pero además para foguearse, los jóvenes hoy no van a demostrar si están o no preparados para jugar en la primera del Inter. Pero sí, va a ser importante mostrarte. Ahí está Belanova, refuerzo también, que viene del Cagliari. Belanova saliendo desde el fondo, Fontanarosa, Lautaro Martínez. Aslani, como bien marcaba Lola del carril, cedido por el Empoli con una opción de... Aparece Aslani, zurda, cuesta abajo, el taquito de Lautaro Martínez. Ahora sí empezamos a verlo mejor, Lukaku para el Toro, Lautaro. El equipo sí le puede aportar, por ejemplo, un Timo Werner, un Kai Havertz, ¿no? Otra característica. Arriba va a disputar Lautaro Martínez, la aguanta bien. Dumbiá. Lukaku, ahí está nuevamente, se apoya sobre Martínez, falta sobre el Toro. Falta de Dumbiá. Hace mucho que no puede superar la distancia de los zapatos del tesorero y presidente del Inter. Dupla de este Inter, va Lukaku, lo va Lautaro. Gol, cerquita del techo de Saipi, saque de arco. Falta caer esa pelota, un poquitín de reacción. No es fácil, uno dice, un tiro libre ahí, damelo. ¡Upa! Bueno, gol de Lautaro, Lautaro Martínez, el número 10, empezando la temporada de Amistosos, Inter 2, Lugano 0. El error en la salida, miren esto, allí, el pase de Saipi, el pase hacia adentro. Con Aslan y Lautaro Martínez, la pelota que la puede ir a buscar, Belanova, que miró a desprenderse así, pero es un delantero más. Me llama la atención el número de Lukaku. Ahí está, la agarra el belga, Lukaku, el que pasa a Miquitaria, va Lukaku. Bien. A mí esa escarapela de la Copa Italia me gustaría en el CER. Pero es hermosa, sí. A mí las que lo mime tampoco. Ahí va Lautaro Martínez, que lo queremos bien. Termina regalando, pero aparece Lautaro Martínez. Me quitarían... El refuerzo estelar hasta aquí de la Serie A para la próxima temporada. La pelota Lautaro Martínez para Belanova, se quiere meter en el área. Manchester United en los últimos tiempos tampoco conspiraba con la tranquilidad de solamente tener que jugar en el Sporting Lisboa. Digo, de argentino es como... De argentino nadie tuvo la carrera de Di María. No sé si fue... Ah, mirá, ahí le quedó la... Me parece que es un taponcito. Ya vamos a estar viendo seguramente la repetición, afortunadamente. El Inter, Lautaro y Lukaku, la dupla del mercado. Ahí está el belga. A Romelu Lukaku, sigue en pie. Un físico bárbaro, es una máquina para Lautaro. Ahora se puede girar, no. Quedó fuera de foco. Aldurré, devolución de Fontana Rosa. Y Lautaro Martínez la aguanta en lo que es una de sus banderas. ...que pueden ir por los costados. Uno imagina que ante esta... Aquí estamos. ...que es per temporada. Va a buscarla el toro. Va Lautaro Martínez. Está quito para el Tuco. Correa, se vienen los argentinos. Se enganchaba Lautaro. ...claro si allá por la izquierda está jugando o no, Gossels. No lo veo. ...carlo a Lukaku, la aguanta de espalda, la baja de cabeza para el Tuco. Correa, espera Lázaro. La tranquila. La Fontana Rosa que pasaba. Bien Lautaro Martínez, le puede pegar Lautaro. Termina... ...en todas las líneas cambió Lugano. Sí, lo ve a Alessandor también, al 33. El Tuco... ...y el número 18 es... ...Ichan Mahut. Cuando se viene el Tuco Correa, Sotana. Tuco Correa, golazo. ¡Gol! Del Tuco Correa. Tremendo golazo. Se mandó Caño incluido. La mandó a guardar al arco de Oshigüe. Y el Inter estira las distancias. Debuto Correa con gol en la pretemporada. 3 a 0. Garante Lugano. Qué bien que genera el espacio allí Lukaku, ¿no? Y serie exclusiva, disponible el 26 de julio, solo en Star Plus. Ah, bueno, me encanta. El Lugano también, ¿no? Porque el Lugano ya dentro de 5 días tiene que estar jugando contra el Sion. Qué buenos amistosos, ¿eh? Buena cantidad. Lautaro Martínez, bárbaro. Salen T2, Lautaro. Lo pone a goces a correr para Lukaku. Amar la dupla con Lautaro Martínez. Zanotti. Tocaba para el Toro, justamente. Le aguanta el Toro. Este complemento es un equipo mucho más previsible. Ojo acá. Se viene el Tuco Correa. El Inter busca otro para Lautaro Martínez. ¡Eh, golazo! ¡Gol! Del Toro. Sociedad Argentina. Sociedad Argentina en Suiza. Del Tuco Correa para Lautaro Martínez, que define tranquilísimo. En su casa, en el área. 4 a 0. Se va el Toro. Se va Lautaro Martínez para el ingreso de Edi Salcedo. También dejó la izquierda para estar jugando de stopper por la derecha en la línea de 3. Después hay que ver las motivaciones de Pogba. Si Pogba está enchufado, Estado. Pero Salcedo se la deja Lázaro. El Tuco Correa nuevamente. Y va Correa por banda. Quería algún lujito de más. El Tuco Correa. Tocando para Salcedo. Pasa Correa. Y recu... Coragún. Hicham. Mahú. Ahí va a buscarla. Al refuerzo de Lugano. El Tuco Correa que define una... No, no. Todo. Va Correa. La metía en el área. Bueno, no hay tiempo para más. Los 90 minutos clavados de Inter Lugano. Amistoso.